Argentina es el único país del mundo donde para cubrir el cupo femenino de mujeres que fueron exnovias mías con vagina se usan, por algún motivo de signo del destino, años luego, solamente travestis y trans, trans, transexuales, ¿no? Es muy raro lo que ocurre, tan raro lo que ocurre que, por ejemplo, la gente se olvida de que Gonzalo Garavito, montañana, así como Franco es Macri, así como Mauricio es Macri, Gonzalo es Garavito montañana, tenía una clara amistad con Juan Manuel Cicia, que tenía relaciones con el menemismo, y con Romina Turassi o Bruni, no sé, se olvidaron y está publicado el tema, y qué raro que lleve archivos a Jobs que reemplacen patoteadas en mi contra por cuestiones... Gracias.